Buenas tardes. Mi nombre es Magnolia Torres. Hoy quiero hacer este video relacionado con algunas preguntas sobre de aquí de YouTube. Entonces vamos a ver cómo nos va con estas preguntas y si puedo yo entonces también escoger a alguna persona para que ella también las conteste. Ese vamos a hacer, eso lo vamos a hacer entonces vamos a empezar a ver. La primera pregunta que me hacen es ¿Qué te gusta de YouTube y qué no? ¿Qué me gusta de YouTube? Me gusta porque aquí he aprendido a conocer mucha gente. Eso me gusta de YouTube. Me gusta que he aprendido también a conocer demasiada gente y cómo y cómo son. Eso también es una parte. ¿Qué no me gusta de YouTube? La falsedad. No me gusta para nada la falsedad que se maneja en este medio. Mucha falsedad. La segunda pregunta es ¿Cuándo llegaste a YouTube? ¿Cuándo llegué? Pues bien. ¿Cuándo llegué? Llegué un, si no estoy mal, un 13 o 14 de febrero. Yo me puse a, fuimos a un paseo a las cátaras, a las, si, son como una, de aquí fuimos a visitar un sitio en el sur. Y ahí fue donde yo decidí montar ese video en mi canal y hacer un canal de YouTube. Esa fue la forma en que yo llegué aquí a YouTube. La tercera pregunta es ¿Qué color me gusta y cómo me siento con el color? El color que más más me encanta es el rosado. ¿Cómo me sienta ese color? Creo que me sienta muy bien por el tipo de piel mía. Me siento bien con él y me gusta mucho el rosado porque soy muy blanca y creo que me veo mejor. Y me siento bien con él y bueno. La cuarta pregunta es ¿De qué forma me gustaría que me recuerden aquí en YouTube? Debe ser ¿No? Me gustaría que me recuerden así como soy. Soy muy... Soy muy... Me gusta mucho... Recochar... Me gusta mucho... Conversar... Escuchar... Me gusta mucho, ante todo, reír. Amo reír. Amo reír. Amo reír. Amo hacer en vivos para reírme. Aunque sé que a mucha gente le estorba, le fastidia, le aburre la risa mía. Pero amo reír. Y me gusta mucho reír. Esa es la mejor forma que yo creo que a mí me gustaría que me recuerden. Es como disfrutaba yo de mis en vivos y como me reía y me carcajeaba. Esa yo creo que es la forma que me gustaría que me recuerden. Así me gustaría. Me parece que es muy bien. No le veo... No le veo nada raro a esto. El querer uno sentirse bien, yo creo que vale la pena. Vale la pena tener un canal para reír. La quinta pregunta dice, cuenta si te gusta tu canal. Sí, me gusta mi canal, me gusta. Me gusta. Me gustaría también aprender cómo a poder hablar sobre más cosas. Solamente que para uno hablar de psicología, tiene que saber psicología. Para uno poder hablar de ciertos temas, tiene que estar uno rodeado de gente especializada en los temas que se van a decir. O a expresarse o no sé cómo se le puede llamar a eso. Me gustaría hacer un canal como más variable. Hay mucha variedad de cosas, pero realmente no lo sé hacer. Que me gusta de mi canal, que llega mucha gente, que le gusta que uno les preste atención, que los lea. A ellos les encanta que los lea uno, que les dé la bienvenida. Me gusta interactuar con ellos así. Tal vez a algunas personas no les guste, no les guste que uno los esté leyendo. Que, ay, Manolia, ¿y por qué no dejas de leer a las personitas que van entrando? Entonces, yo creo que no me gustaría dejarlo de hacer porque, de todos modos, a las personas que entran a un canal, les gusta que los lean. Sin eso, yo creo que ellos se aburren y se van. Lastimosamente es una realidad. Vamos para la otra pregunta. La sexta pregunta dice, ¿te gusta viajar y a dónde? Sí me gustaría viajar. Me gustaría conocer muchos, muchos países. Lastimosamente, la situación económica no se presta para mucho. Pero que me gustaría viajar, sí me gustaría viajar. ¿Dónde me gustaría conocer? Me gustaría conocer aquí en Latinoamérica, lo que es Perú. Me gustaría conocer Bolivia, me gustaría ir a Argentina, conocer también Brasil, conocer también algo de Uruguay. Sé que es muy pequeñito, pero me gustaría ir, me gustaría ir a México, eso sí me encantaría ir a México, a ir a la Virgencita de Guadalupe. Siempre lo he dicho que a mí me gustaría ir a México. Siempre lo he dicho que a mí me gustaría ir a México. Y esas son, de ahí a otros países de fuera, pues, a España, Turquía, a Tierra Santa. Aunque sé que ahora con estos temas que están pasando no se puede ir. Pero sí me gustaría conocer en algún momento. Vamos para la otra pregunta. La séptima pregunta dice, ¿a cuáles personas admiras en YouTube y por qué? Pues bien, las personitas que admiro yo son a las personas que son adultas. Me gusta mucho ver a las personas adultas como están con esa entrega hacia realizar un canal, hacerse un canal. Creo yo que eso las entretiene, las hace sentir bien, las hace sentir que son de alguna manera indispensables. Que son capaces de sostenerse en un canal. Almiro mucho a mi Susundaba, a mi Alita de Colibrí, a mi Tita. Admiro a mi López. Admiro también a muchas, muchas personitas más. Muchas, es que si yo me pongo a enumerarlas, no voy a terminar nunca. Pero cada una de ellas tiene algo, tiene algo muy importante, muy interesante en conocer. Casi todas estamos con un propósito aquí, de sacar un canal, de hacernos a un canal para distraernos, para estar de alguna manera ocupados. Lo ven a mal, la gente, no creen que un canal sea importante o no. Pero para nosotras las personas que si de alguna manera cargamos con enfermedades o algo, si nos hace muy bien. Y nos vamos para la otra pregunta. La octava pregunta dice, ¿Te gusta leer, caminar o cantar? Me gusta leer, pero no libros aburridos. Me gusta que sean como novelas románticas o cuentos fantásticos, bonitos. Caminar también me gusta mucho. Solamente que con la cuestión de mi artrosis, sí puedo caminar, sí. Pero no, pero no tampoco desmandarme tanto a caminar, porque me hace mucho mal para las rodillas. Sufro mucho de las rodillas precisamente por la artrosis. ¿Te gusta cantar? Uh, vale. Eso es lo que más me encanta. Cantar, pero no sé cantar. Ahora que tengo tiktok, ahí me estoy dando el lujo de hacer mis tiktok fonomímicas, nada más. Son mímicas que yo hago, pero me siento como si yo cantara en verde. Y me gusta. Me hace sentir importante en mis tiktok. Aunque solo lo vea yo. Pero me lo gozo yo. Me gozo mucho mis tiktok bailando y en fonomímica o mímica. Eso me encanta. Y nos vamos para la otra pregunta. Dice la cuarta, perdón, la novena pregunta. ¿Qué te gusta y qué no te gusta de YouTube? Creo que por ahí ya había algo así, ¿o no? En las primeras preguntas, pero bueno, voy a contestar esa. ¿Qué te gusta y qué no? ¿Y qué te disgusta? ¿Qué me gusta? Creo que ya en la pregunta 8, no, no lo había contestado. Bueno, de todos modos, creo que me gusta de YouTube. Ya lo dije. He conocido gente. Me gusta conversar. Me gusta, me gusta mucho, mucho escuchar a la gente. Porque aunque uno no lo crea, hay mucha gente que pasa por muchas cositas. Entonces, a mí me gusta, me gusta como ayudar. Y creo yo que en esa parte puede uno hacer muchas cosas. Solamente con escuchar uno puede lograr muchas cosas. Se ayuda mucho a desahogar a esas personitas que están atravesando o que estamos atravesando por muchas cosas. Porque nadie sabe lo de nadie y nadie sabe lo que uno está atravesando. Entonces, yo creo que lo más especial que uno puede hacer es escuchar. Escuchar y dar como esa voz de alivio. De cierta manera, uno puede ayudar mucho solo con escuchar. Y allí podemos conocer también a la gente. Solo con eso. Y nos vamos para la otra pregunta. ¿Qué me disgusta? ¿Qué me disgusta? Perdón. Ahí en esa misma. ¿Qué me disgusta? Me disgusta mucho. Mucho. Y eso yo siempre lo he dicho. Me disgusta que sean tan traicioneros. Me disgusta que cuando estén mostrando una cara. Te estén dando por detrás con un puñal. Eso me disgusta a mí. Eso lo odio. Lo odio mucho. Y aquí en YouTube se conoce mucho este tipo de gente. Muchos. Que les falta a los hombres. Pues hay algunos hombres que les falta pantalones. Y hay algunas mujeres que les falta mucho. Pero mucha falda. Y eso a mí me disgusta. Me disgusta. Y a mí cuando algo me disgusta. A mí se me nota mucho en mi cara. El modo de reflejarme las cosas es en mi cara. Y eso. Y eso. Y eso. Eso a mí me saca de quicio. Ver la gente como es de traicionera. Eso me disgusta. En la pregunta 10. Dice. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Lo que más me gusta de mí es que soy muy franca. Para mí. Puede ser que esté bien. Ser franca. Ser sincera. Pero para otras personas. No les gusta. Les disgusta. Me odian por eso. Les fastidia. Que yo. Sea así. Pero no puedo. En otra forma ser. Cuando yo estoy. Insatisfecha con algo. O que me hacen algo. Sinceramente. Yo. Me descarto totalmente de esa gente. Las descarto totalmente. De una. Me voy de ahí. Eso. Soy yo. Y eso. Es lo que más me gusta de mí. La franqueza. La franqueza. La pregunta 11. Dice. ¿Qué es lo que más me gusta de mí? ¿Odias? ¿Y cuál es la forma de demostrar? Que no te gusta. O que no te gustó. Volvemos otra vez al mismo. A lo mismo que estábamos hablando en la. En la pregunta 10. En la pregunta 10. Si no estoy mal. ¿Qué es lo que más odias? Odio la traición. Odio la traición. Odio la hipocresía. Odio también. Y bien. A la gente falsa. Eso lo odio mucho. Te están mostrando una carita por acá. Y te están acuchillando atrás. Eso. La traición es lo que yo más odio. y cuál es la forma de demostrar que no me gusta la forma que yo tengo en demostrar que a mí no me gusta algo se me nota en mi cara me disgusta algo y tan solo tan solo con mirarme ya saben que a mí esa parte no me gustó y punto y qué hago yo cuando las cosas a mí me disgustan y que yo reflejo eso en mi cara me voy eso es lo que yo hago irme me voy de ahí no quiero estar más allí y listo esa es la forma que yo digo sin hacer escándalos sin decir nada pero me espumo puede ser que esto juegue en contra o puede ser que esto juegue a favor pero es la forma de yo ser de ser mío es ese no soy persona traidora no soy persona que me guste estar hablando mal de nadie pero sinceramente hay muchas personas que lo dañan a uno lo dañan y lo dañan muy feo me odian también porque yo visto porque yo visto o me pongo blusas que me resalten algo hasta eso les fastidia hasta eso les incomoda tengo yo la culpa de que algo me resalte tengo yo la culpa de que algo me quede bien y no sé por qué la gente se pone a mirar esas cosas todos tenemos atributos hay unos que tienen atributos físicos atributos de que saben de que saben o que son especiales en tocar una guitarra hay otros que saben mucho de política hay otros que saben mucho de manejar algo algo en especial un aparato o manejar un tractor o lo que sea pero no sé por qué la gente se encaja se encaja y es que escudriñan y les gusta es como como estar si no atacando a la demás gente que porque tan solo porque se pone una blusa y llama la atención y todo eso ya lo están atacando a uno por eso es un fastidio eso un fastidio completamente la pregunta 12 es que animal te gusta y por qué pues bien a mí me gustan mucho los gatos amo mucho los gatos me fascinan los gatos ¿por qué? porque como son ellos ellos no demuestran odio no demuestran que uno es malo o no merece que ellos se le arrimen a uno no saben escoger o tal vez ellos sí sientan quienes son los que te quieren y quienes no los quieren ¿no? quienes le demuestran afecto quienes no les demuestran afecto a ellos ellos sí lo pueden percibir tal vez en su sangre en su porque uno de alguna manera puede demostrar eso en su no sé olores no sé a lo mejor ¿por qué me gustan los gatos? porque ellos son muy independientes ellos 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 les fascina les fascina ser así que uno los suelte los deje ahí fuera ellos salen a correr ellos se distraen en cualquier sitio ellos son tan especiales los gatos no sé hay personas que los odian mucho y que si los pueden lastimar los lastiman pero no debería ser así son animalitos y como animalitos uno los debe aceptar porque son parte de uno ya no soy capaz de maltratar un animalito y nunca lo haría entonces por eso me gustan los gatos los gatos son hermosos para mí y como son todos los animales también nos vamos para la otra pregunta dice la 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 13 la pregunta 13 ¿te gustaría volver al pasado? ¿y por qué? sí me gustaría volver al pasado por tener a mi mamá a mi papá a la persona que me crió también me gustaría tenerla otra vez al lado mío pero vivir diferente me gustaría vivir diferente me gustaría vivir vivir más aprovechar el el tiempo el tiempo cuando era joven niña haberlo aprovechado más pero no me gustaría volver a vivir lo que yo viví eso no me gustaría nunca me gustaría el maltrato hacia mí no me gustaría volverlo a vivir nunca pero nunca no me gustaría pasar otra vez por eso no fue muy duro como yo viví fue muy difícil tuve una niñez muy difícil una niñez muy dura y eso no me gustaría pasarlo nunca 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 donde Carmelita yo sí disfrutaba mucho donde Carmelita yo la pasaba delicioso ahí sí sabía yo que era que era ser niño eso sí me gustaría vivirlo pero más de allí no no me gustaría volver a vivir nada más del otro no no porque para mí fue una niñez muy dura muy difícil muy difícil y eso no lo deseo yo esa es mi triste realidad y no no y así es que bueno ya terminamos de contestar las preguntitas que teníamos aquí quiero agradecerle a cada una de las personitas que me hayan que me vean el video que y a la persona que yo voy a escoger para que para que conteste estas preguntitas o las si las quiere ella hacer ay no sé si si ella si ella lo acepte quiero escoger a una personita que ella que ella que ella las 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 conteste también conforme yo las contesté o o ella de su punto de vista y la seleccionada para estas preguntas va a ser mi tita quiero que mi tita que mi tita haga haga estas preguntitas entonces la persona seleccionada va a ser mi tita mi tita aprendiendo y creando con tita a ella es la persona que yo selecciono para que ella me conteste estas preguntitas que teníamos hoy aquí así es que les agradezco mucho se despide de ustedes magnolia torres blogs y les quiero agradecer muchas gracias pero muchas gracias por haberme escuchado con estas preguntas que dios los bendiga cuídense mucho 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 muchas bendiciones y un abrazo para totitos y totitas y por favor rían sean felices disfrute cada uno de que de su canal sean felices chao muchas gracias 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 Gracias.